como están amigos bienvenidos a un vídeo más de ropa original importado de eeuu gracias a relis perú tu agente de importación tenemos aquí un pequeño lote de 22 piezas de ropa de niños mira son ropa pequeña en talla por ejemplo de 18 meses ropa bien bonita que hemos traído un pequeño lote para nuestros clientes aquí en lima estas prendas estarán disponibles hasta que se acabe el stock mira tenemos acá otra pieza bien bonita en talla también 18 meses por acá también tenemos como unos enterizos de carters mira mi bonito 24 meses dice la talla en color rojito precioso esta ropita por acá tenemos otro también enterizo este es de también de carters bien bonito también en 18 meses por aquí tenemos un short también un short de carters esto es en 12 meses es un short con un diseño también tipo camuflado por acá tenemos vamos por acá viendo un poquito otro short bonito mira esto es en la marca okidoki también es bonito de la marca muy buena pedía también en eeuu hasta ya seis meses todas las prendas son prendas pequeñas mira tenemos otro short muy bonito para las niñas también es okidoki en seis meses un short bonito en color rojo por acá tenemos una camisa también preciosa esta camisa también es okidoki en 24 meses con su diseño a cuadros ropa nueva ropa de calidad no trabajamos con fardos toda la ropa es ropa nueva y ropa en realidad etiquetada con marcas importantes también este es un conjunto si no me equivoco así un pantaloncito su short short de tres meses con su polito con su polito de la marca este que marca es marca carters que viene también en este pequeño lote que va a estar disponible para los clientes en tu página rollis peru punto com barra tienda un short en la marca catty jack también mi bonito este short es de talla 18 meses por aquí tenemos otro chorcita más en talla 9 meses por acá más chorcitos este es en la talla talla 2t pero también es pequeñita por acá más choles también para recién nacidos pequeñitos por acá tenemos otro enterizo en marca carters también por aquí tenemos otro enterizo también bien bonito este también es marca carters carters por acá un polito también precioso con un cangrejito con su bolsito bien bonito este es en la marca oki doki también es muy buena bien pedido también en los eeuu oki doki otra camisa también de 24 meses oki doki un enterizo también de la marca smile smile world acá tenemos un chorcito por acá también otro enterizo de la marca oki doki en 24 meses y por acá tenemos un polito bien bonito de snoopy esto es en la talla 24 meses jumping beans entonces todas estas prendas y viene también con su muñequito de obsequio en este pequeño lote de 22 piezas entonces estas prendas nuevas estarán a tu disposición en tu página www.rollisperu.com obviamente hasta terminar el stock vamos a estar publicando en nuestro portal varios lotes que nos piden los clientes estamos grabando vídeos de prendas que van a salir en los lotes para que puedas elegir el mejor conjunto de prendas que desees para adquirirlo recuerda somos rollis perú tu agente de importación de eeuu currer internacional y también primeros en importación de lotes de ropa mayorista desde los eeuu aquí a lima nos vemos hasta un siguiente vídeo chau 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 chau